hola la este sigue siendo el mismo no? si osea ahora estamos en donde uuuh amigo los FPS mio la mierda que? muy feo? 50 FPS boludo me bajo what the fuck? bueno yo tengo 37 bueno pero osea estabas jugando con 100 y pico uuh la concha oca hay una nota para aca hay una nota por fin he descubierto como funcionan una de las unidades de potencia de la maquina cultivadora de árboles S no es igual a L1 D E R what the fuck? toma y aca hay un tablet ah chupa aca hay otro ma oh otro que? otra nota para yo quiero ver el tablet a fe que? no no que jugada nefasta esta? que es esto? no no que jugada nefasta esta? oh fuck ummm oh como una mierda hoy? ok oh ah 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 Ah, LOL Uh, a ver Este es el 1 ¿Qué es ese, peludo? Este es el 2, 1, 4 No, 1 5 1, 5, 2, 4 No sé que acabo de descubrir Ah, esto es lo de los Ah, boludo, vení, vení Vení, 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 que te canto Me agarra esa Decime qué pieza es La primera Qué sé yo, un alfil Un alfil blanco Alfil blanco E2 Ah Rey Negro C8 No Sí, C8 Torre blanca E1 Y el otro Ah, caballo negro F4 Ahí se prende a la luz Ah, y faltan las piezas de esto De acá ¿Cómo faltan las piezas? Para, porque acá, ese tiene triángulos Y este tiene estrellas ¿Qué tendrá que ver? Habrá que fabricar las piezas de acá No, esto es para hacer unas Piezas Una No, no, no Semillas Según esto Para Porque este tiene Este tiene Mirá, este tiene No ¿Y esto? Ah, debe ser Constelación Esto amigo Tiene una pista acá Estas constelaciones Tienen algo ¿Cómo se mueve esto? Ah, pero faltan las piezas Claro Acá va la central Bueno Escuchame una cosa Vamos de a paso Este Este cuadrado Está deslimpiando toda la mugre Esto ya no nos sirve Esto tiene estrellas Santo Esto tiene estrellas El tema es que yo me interesa Necesito un código De esto Algo que ver con esto Con este libro O esto Mirá, acá hay otro más Otra cosa Ahí necesitamos Ahí necesitamos ¿Dónde estás? Ah Esta ya está Digamos Esta escalera Esta escalera No amigo Mirá el afuera Estamos con un globo Aeroestático Y claro La nave De alguna manera Escuchame Necesitamos esto Esto Ahora Vamos a enfocarnos En estas mierdas A ver si me da una idea Porque yo no tengo nada Este es líder Ah, bueno Esto tiene que ver con esto ¿Con qué? Uno es mayor que S es menor que L L es menor que I D es menor que E Es mayor que R No, es Todo, perdón Te está diciendo que todos son distintos Te está diciendo que L es menor que D Pará, dame el aparato Ah, lo tengo yo A ver Dame la posta Todos son distintos Sí Ay, pero esto no se puede mover Me faltan dos perillitas Ah, no ¿En serio? O sea, falta la perillita del L Y del E Del L No, está bloqueado Ah, bueno, pará Entonces, son todos distintos El L es O sea, contame de atrás Para adelante O sea, decime Las mayores y las menores Uy, ¿y esto qué es? Ah, E es mayor que R E es mayor que R Sí, ya está S es menor que I O sea que I O sea, R es menor que E S es menor que I S es menor que I Y D es menor que L Ok Es que no entiendo por qué R es menor que E Porque te quedó L igual a I Y no puede ser Porque son todos distintos Son todos distintos Todos son distintos R es menor que E ¿No? E es mayor que R Sí I es mayor que S I es mayor que S Sí L es mayor que D L es mayor que D Ah, ahí Ahí va Ahí está ¿Se me prendió? ¿Qué es lo que? No Se me prendió la luz ¿Y ahora? Se prendió la luz Pero ¿y ahora qué hago? ¿Qué me tendría que dar? Y no sé Y tenemos que prender esta también A ver Sí, pero yo también tengo que prender este ¿Y ese? Bueno, esperá Una a la vez Pero esto tiene que ver con los animales Que los animales no sé No sé dónde buscar tampoco Esto tampoco lo entiendo Esperá Acá hay cosito Tengo que buscar el código Esto todavía no sé para decirlo Ah Dame un toque Ah, pero no está Creo que se todavía no entiendo Hay que fusionar Los frutos Esto es una zanahoria O sea, no sé cómo se Cómo se activa, ¿no? Porque, por ejemplo La banana con la piña ¿Ves? Banana, piña Este con tortilla Y este con esto Pero se me desbloquean, ¿me entiendas? O sea, se vuelven a A volver al estado normal Pero eso es una banana con una O sea, es una piña con una banana Una piña con la forma de la banana Esto es una uva con... No Pará, amigo, no, no No era el... Era la banana con la zanahoria Ah, esto es una uva Quizá te... Bueno, sí Pero tiene forma de piña Ah, entonces son las tres Pará Ah, claro Entonces esto En forma de banana Claro Este sería este, este Uva Y este Ahí va Zanahoria Este Y algo más Falta uno Porque se está desbloqueando Con... Limón Pará Tenemos zanahoria Las hojitas estas Y no veo más Más diferencias Y el rojo de la... ¿Rotilla? A ver Sí Sí Leyenda Esto qué Ah, esto es una semilla Para poner acá, calculo Acá Ahí está Ahí Y ahora Esperá Que... Sacá el libro Es Paso uno Utilice la máquina de geno Para producir la semilla Listo Tendrás que aumentar la semilla Utilizando la máquina de capacitadora No No es este Es este Bueno Bueno Anda, aumentala No me dice los pasos Lo que voy a hacer Ah, hay que poner los símbolos Los símbolos correctos Ah, pero Pero esto ¿Esto se está haciendo solo O lo está haciendo vos? No Solo O sea, es corazón Corazón Eh, bueno Vamos a ver Vamos para acá Corazón Es como Simon dice Corazón Corazón Círculo Estrella Cuadrado Me faltó uno Corazón Estre... Estre... Círculo Corazón Círculo Estrella Luna Bueno, no sé Corazón Corazón Círculo Estrella Cuadrado Rombo Luna Triángulo Corazón 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 Círculo Círculo Cuadrado Rombo Luna Triángulo Y este Ven ahí El mezclador De aceleración Dará semillo A una capa Protector adicional Y el profesor Tim No sé qué Descubrió que La aleación Óptima Produce una Conductividad De 8 O sea Sería 8 Sería Combinación De números Que tenés El cobre Te da 7 El oro Te da 5 Es como la suma Que hicimos antes Viste Para los tubos Más o menos 5 6 7 7 Más 7 14 Tenés que sumar Será 5 Y 2 No Será Cobre Menos grafito 13 Menos 4 9 No No puede ser El sirve El descartalo No Es Cobre Menos grafito Y Oro O sea 7 O sea Cobre Menos grafito Mandale Cobre Grafito Y oro Y oro Un Neasi ¿Y oro? No Le voy a sacar Y ponerla acá Que soy yo Que lindo juego Boludo Las animaciones El sonido Todo Todo Y ahora Y ahora Y ahora ¡Ah! Poné Poné Esto Este no va en el círculo Este va acá ¡Ah! Este que todavía No lo desbloqueamos Que no sé cuál es Este No lo desbloqueamos Porque no lo prendimos Si no está prendido No lo vamos a poder poner Este no sé qué es ¿Y ese? Este es de animales Amigo Hay que divinar Los animalitos ¿Y este lo hiciste? No Este sí Este tampoco está hecho Este ¿Cuál? Este lo hice Pero no sé bien Cómo funciona Porque acá está el 1 El 2 El 3 El 4 Y el 5 Está por acá Pero no sé cuál es el objetivo O sea No sé cuál es el propósito Ve, mira No hay nada Acá está el 2 Ah, esto abre esto ¿Qué cosa abre? ¿Qué cosa abre? La combinación abre esto Y, pero, es 2, 3, 4, 5 O sea, en ese No sé en qué obra O sea, si viene por acá Acá tenés 4 Para, mandalo para arriba Este, mandalo para arriba Este, mandalo para acá No Nada Este, mandalo para acá Este, mandalo para acá Ahí tenés el 1 4, 1 O sea, y esto te indica Esto, esta flecha Te indica cómo sería el orden Sería 5, 1 El que está por acá Y este, el último 5, 5, 1 Vamos a ver 2, 3, y 4 No 2 O sea, este es 5 1 Vamos para arriba Nada 2 5, 1, 2 Nada 4 Tampoco 4 2 1 5 Tampoco No sé en qué orden ¿Cuáles son los números? 4 5, 1, 2 6 6 6 7 7 8 9 9 10 11 11 12 13 15 12 12 13 13 14 15 16 16 17 17 18 18 18 19 19 20 20 20 20 20 20 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 20 20 20 Ah, sí, ese. 5, 4, 1, 2. ¿Y este? ¿Y este? ¿Qué onda con las estrellas? Este tiene que ser de acá. ¿A ver ahora de día? ¿Se hizo de día? ¿Cómo? Siempre era de día. Para mí hay que mover esto. Hay que ver la manera de cómo se mueve. ¿Te acordás el de Navidad? Sí, sí, me acuerdo, pero... Los hongos, ¿no forman como animales esto? Sí, pero... Este es como que un tipo con cuatro patas. Cuello largo. ¿Qué animales tenés ahí? Tengo la... Pájaro. Cabra. Para mí es este, este... Y el arco. Pará. Pará, la concha de tu hermana. Para mí es... Ahí está. Ahí está. ¡Oh! ¡Lol! ¡Oh! La escalera. Era clave. ¡Oh! ¿Y ahora? ¿Nos vamos? No, si hay que poner código, Gil. ¿Qué código? Acá hay que poner un código. ¿Dónde hay que poner un código? ¡Acá, boludo! ¿A dónde nos vamos ahí? Hay que buscar un código. ¿De dónde sacamos el código ese? El árbol. Capaz mirando... ¡Acá! ¿Qué? Ah, no. Vamos a empezar a volver en el árbol. Eh... ¿Cómo se hacía zoom? Acá. Con la zeta. Tiene todo hexágono el árbol. Pero no veo ningún número ni letras. ¿Por qué fue? Habrá que prender las luces, algo de eso. Y yo te iba a decir algo así, como que... Pero acá falta algo, amigo. O sea, acá. No, de acá sacamos la semilla, creo. ¿Estás seguro? Sí, porque de eso se estaba acá. Ah, bueno. Acá está, amigo. Mirá. Ahí hay una C. Acá está la C. Fijate algo en las raíces. Ah, ¿son rombo las raíces? No, las raíces son... Son las ondas. Ah, las ondas. Sí, las ramas son... Las ramas son... Ahí está. ¿Qué hiciste? No. Ah, y ahora vamos otro más. Oh, la concha de tu hermano. Y números. Y ahora en las hojas, capturé. Uh... Acá se cayeron... Ah, leaf. Ah, esta no va a tener nada acá. ¿Cuántas hojas se cayeron? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y ninguna tiene nada. ¿Y dónde está abajo? Yo no vi. Me confunden porque no sé qué miraron. Estamos bien avanzados porque tenemos cuatro minutos como para ganar el logro ese enzarpado. Bien pedo. Y ya casi lo terminamos, boludo. Así que nos abre una puerta rara ahora. No, para mí es todo desde acá arriba. ¿Qué querés que te diga? No, todo no. La mayoría. No, era todo ahí. ¿Cuántos círculos? Pero, es una hoja. ¿Habrá círculos en las hojas? Yo tengo una hoja y no dice nada, amigo. ¿Por qué? ¿Por qué se...? Pero, ¿de dónde mierda voy a sacar un número de cuatro dígitos de una hoja? No entiendo. En las hojas no hay nada. Absolutamente un porongo. ¿Querés googlearlo? Por ahí es algo re obvio. ¡Ah! ¡Pará! ¡Pará! En mi inventario todas las hojas tienen direcciones diferentes. Yo no sé si eso tiene algo que ver. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. 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 No sé, vos sabés que no... O sea, no entiendo el propósito, chau. Pero todas las hojas tienen una dirección diferente. O sea, todas tienen una dirección diferente. O sea, ¿y lo descubre o...? ¿Y si nos guiamos...? Las puntas, está mirando. ¿Cómo estás mirando? ¿Quién? Está mirando las puntas de las hojas. ¿Quién? ¿Cuántas puntas tienes? Por eso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todas tienen 7. A ver, pon una... 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 No Poné, dame una hoja Poné, poné una hoja ahí 1 2 3 1 2 No entiendo la gráfica Pero bueno, no sé Buscate en el tutorial 3 5 1 2 WTF? ¿De dónde lo íbamos a sacar eso? No sé, boludo ¿De dónde mirá le íbamos a sacar el 3 5 1 2? Flores Uh, amigo Mirá lo que es esto Ah, buscá las flores No, no hay flores acá ¿Qué dice el objetivo ahí? ¿Qué hay que hacer? No sé cómo explicarte No, no me gusta, no es ni en pedo No lo hago ni en palo Dale Y no sé... Ah, pará, tiene que ver con esto ¿Con qué? No sé si ¿Y qué me dice esto? ¡Ah! El tipo de planta O sea... Estos son... 1 2 3 4 5 6 Esta es una Y estas son dos ¿No? ¿Verdad? 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 AXI ¿Verdad? No, no tengo idea. Es que no sé dónde tendríamos que estar buscando. Es medio como que a tu mandato. Buscando ese p***. Debe ser tan random como el otro, a ver cuál es. No, no, no. WTF? Ah! Malazo. ¿De dónde lo saco? ¿Dónde es ese p***? Ni idea! ¿Y ahora? ¿Qué queda? ¿La cosa? ¿Qué diga? Ah, dio los frutos azules. Sí, pero... Ah, hay que hacer otra cosa más. O sea, esto se sigue moviendo. ¿Se puede sacar el fruto azul? Ahí está. Ah, bueno. Capaz que todo consistía en... Todo consistía en... No me siento orgulloso. Para nada de este nivel. Para nada. Muy falo, pa. Muy falo, pa. Muy falo, pa. O a mí es lleno de más. Me duele toda la cabeza. Me duele toda la cabeza. Maestro, desafíos. Me duele toda la cabeza. No, me duele toda la cabeza. Impresionamos. Ah, me duele toda la cabeza. Con un cuerpo seguro. ¿Qué tal?